Juan Sebastián Serrano es un futbolista barranqueño el cual fue reclutado por el Club Deportivo Honduras del Progreso y buscará jugar a nivel internacional representando el talento que hay en la ciudad. Con grandes expectativas, la verdad pues se me presentó otra oportunidad, afortunadamente pues fuera del país y bueno ya pronto arrancamos para ponernos a la dispersión del cuerpo técnico donde el equipo. ¿Para dónde va? Hoy para Honduras, Honduras del Progreso se llama. Serrano quien juega como arquero ha sido miembro de Boca Juniors de Cali y de la antigua Alianza Petrolera, hoy en día llamado FC, demostrando tener una trayectoria definida en el fútbol. Si nunca hemos dejado de entrenar, siempre estamos ahí activos, entrenando pues fuerte, esperando pues el llamado y bueno pues vamos con todas las expectativas y con toda la fe del mundo. El deportista participó del más reciente torneo de fútbol hexagonal abierto en la cancha La Floresta, en el cual su equipo se coronó como campeón, lo cual le da al arquero más motivación para buscar su carrera como profesional.